O sea, no empecemos con una palabra y le demos la palabra así amplia, ¿no? Profe, profe, me escriben por aquí, está ardiendo las redes, ahorita, ustedes están en el programa, pero las redes están ardiendo, están comentando por aquí la gente, no me contestaron y quiero que sean bien concretos. Lo corren o no lo corren, o sea, no quiero que me le den vuelta y que si juega, a ver, vamos a quitar que Javier Aguirre juega bonito, no lo va a jugar. O sea, ya nos debe quedar claro, bonito, ojo, no que les guste o no les guste, no hablamos de gustos, hablamos de bonito, ¿no? No gana Conca, no gana la liga, ¿se tiene que ir, Homero? Pues es que es dependiendo de cómo vaya la cosa, ¿no? No, 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 dime si se tiene que ir, ¿sí o no? Si llegas a la final de Conca Champions y llegas a la final de liga, probablemente vaya a continuar. Si quedas con la final de Conca Champions y haces un papelón en cuarto de final, como el que se hizo con, por ejemplo, el de Turco Mohamed con Puebla, pues seguramente se vaya a tener que ir, ¿sí me explico? Al final de cuentas depende mucho de la, de la, del, de cómo se vayan dando las cosas, ¿no? Orlix, ¿se tiene que ir o no se tiene que ir si gana, si no gana, perdón, este, un título en este semestre? Eh, no, yo, a mi parecer no, eh, todo va a partir de, del entrenamiento, ¿no? Si, si Rayados, eh, logra ascender o, o logra mantener un poquito más de tiempo durante el juego, su idea, que, que yo coincido con el profe que, que ahora tiene emplasmada, este, creo que la directiva Rayados evalúa mucho eso. O sea, o sea, pero, discúlpame que te interrumpa, pero entonces, vamos, vamos a hacer algo diferente de lo que dijo Aguirre, porque Aguirre dijo, nos vamos a resultados. Es que. Entonces, entonces, la directiva sí le importa el cómo juegue. No, no, no. Yo creo que a la, a la, a la directiva le importa cómo juegue, pero al jugar bien no quiere significar que juegues bonito. O sea, puede ser, claro, claro, claro. O sea, puede ser, claro, claro, claro. Para alguien más puede ser bonito el defender. Es que, es que, pero, pero yo veo que el entrenador dijo, los resultados, yo quiero, yo voy a ser campeón como sea, entonces, yo quiero partir de ahí, Orne. Yo quiero partir de su declaración, porque hoy no me permiten decir que el juego horroroso del Monterrey del sábado, porque el señor dice que son los resultados. Entonces, ok, perfecto, no lo voy a matar por, por cómo juegue, pero por los resultados tampoco lo voy a matar. Oye, yo quisiera tener ese proteccionismo en mi trabajo. Sí, o sea, y yo creo que ahorita mencionaba los gustos, ¿no? Y yo creo que eso es subjetivo. Para unos está bien, para otros no. Pero, o sea, los números ahí están, el rendimiento, la idea de juego ahí está también. Y bueno, o sea, sí, creo que aguantaron a Mohamed mucho tiempo hoy, lo aguantaron mucho tiempo. Pues, y jugando una temporada bien, jugando una temporada mal, o sea, esos altibajos. Pues, yo considero que sí le deben dar más a Guirre, no por... Pero tú, pero tú, Orlix, tú, no la directiva, tú, tú lo correrías con un... A mí, a mí, me está gustando lo que está haciendo Aguirre, güey, a mi forma de... A ver, güey. Ok. Y yo sí le daría, yo sí le daría más tiempo, güey. Son procesos, güey. El señor tiene seis meses y lo que lleva de torneo, güey. Vale. Y no olvidamos las palabras de la Virgen en poco tiempo, ¿no? Son procesos que se tienen que ir madurando, y en base a eso, esperar resultados. O sea, no es de la noche a la mañana. Juan de Dios. Sí, no, la exigencia, o sea, digo, Orlix, no pedirle las pérdidas de Virgen, yo creo que la exigencia es pedirle el campeonato. Eso es lo que tenemos que... Es la exigencia que tiene que tener Monterrey, lo que tiene Aguirre, ¿no? Y si bien es cierto, yo no lo correría ni le despediría, ni mucho menos, si no llega a conseguir esos dos objetivos. Creo que todavía le daría otro semestre más, dependiendo también de qué posición que es en la tabla, ¿no? Cómo termines el campeonato, cómo termines. Obviamente que si no califican en repechaje, pues obviamente tendrías que analizar todo lo que estás haciendo. Pero lo que ha mostrado es una regularidad entre el cuarto, quinto, por ahí, y el torneo pasado. Y si llega a la final ahora, bueno, si la pierdes la final, obviamente estás más cerca del título, pero el que esté Aguirre ahí no te genera que tienes que ganar siempre todo, te ganar el campeonato. No es fácil, no es fácil... Nadie te lo garantiza, ¿no? Nadie te lo garantiza. No es fácil llegar a la final. Una liga como la mexicana. Y más en una liga como la mexicana, y no me refiero a que, ay, es que es todo un equipo muy para... No, 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 no. Por el simple formato de la liga mexicana. Un mal día, chao. ¿Cuántos equipos, cuántos superlíderes han quedado fuera en cuarta de final? ¿Cuántos? Nada más por un mal día, chao. O sea, la liga mexicana es muy difícil el decir hoy, ¿sabes qué? Voy a ser campeón de la liga mexicana. O sea, no se me pele, profe, no se me pele, no se me pele. Se me lo cortaron mucho a tiempo. Yo dije, ya se enojó con Yona y ya le dijo. A ver, profe, no gana un título, ¿se tendría que ir a Aguirre, sí o no? Mira, yo siempre he dicho que los procesos para mí, si son de resultados, se le cuenta. ¿Sabes qué? Yo te traigo a ser campeón. Porque eso es lo que dijo Aguirre. Sí, sí, por eso. Bueno, yo digo, ¿cuánto tiempo es lo prudente o cuánto tiempo me das para ser campeón? Para mí la prudencia son cuatro torneos, son dos años. Si puede, antes a todo daré. O sea, digo, pero para mí la forma de dar ese tiempo, yo, Carlos, son cuatro torneos. O sea, si en cuatro torneos no eres campeón, para mí ya son procesos. O cambio a los jugadores con el mismo técnico dependiendo cómo esté jugando, de perdiendo todas las circunstancias de las que hemos hablado. O definitivamente ya lo conocí al técnico, ya me di cuenta que no va a dar más, por más que le traiga jugadores. Los jugadores que elige son con las mismas características de los que se van y ya está buscando nada más renovar jugadores. Pero las formas son las mismas. Ya lo conozco bien, ya no me va a sorprender. Entonces yo ahí ya cambio mejor al técnico y le doy un refresh a la filosofía o con qué intención quiero ser campeón. Pero, por ejemplo, yo te contrato a ti y te digo, ¿sabes qué? Vienes ser campeón. Bueno, pues ¿cuánto tiempo me das? O sea, pues la verdad, dame un tiempo. Y si no soy ahí, me voy. Para mí son dos años. O sea, para mí son cuatro torneos, los cuales son así puntuales. Obviamente, como dice Juan, a ver, tiene que pasar algo muy que no califiquen ni en el repechaje y que estés en décimo, que estés en noveno, que estés en doceavo o la fregada. Pues no te aguanto los cuatro, ¿verdad? Porque no vas para ningún lado. Me queda claro, me queda claro que ustedes, si tomaban decisiones, vaciaban el BNV. Lo vaciaban, lo vaciaban, porque no les importa cómo juegue, porque le darían dos años. Híjole, qué bueno que no estén en la directiva, ¿eh? Porque vaciarían el BNV, porque yo diría, oye, bueno, vamos a decir... Y si tú estarías, vaciarías las arcas de los rayados, porque cada semestre correrías y pagarías náusulas, y pagarías a otro, y pagarías... Y no están vacías, y no están vacías. No, pues no creo, porque sigue el... Híjole, híjole, más de 120 millones de dólares llevan desde que se fue Luis Miguel Salvador. ¡Ojo! Más de 120 millones de dólares. ¿Y cuánto ha llegado? No, bueno, no, a lo mejor 110. Ah, no sé, o 130, no sé. Costo-beneficio. Pero, ojo, esta inversión, esta inversión no es para estar hablando que no le vamos a exigir al entrenador ni el estilo de juego, ni resultados. Ojo, insisto. No. Yo me iría, yo me iría por un... Eso es jornada, 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 pero... No, bueno, pero... Son dos análisis distintos. O sea, tú ahorita me quieres llevar en la fecha 7, es decir, ¿lo corres o no? Pues bueno, ahorita la fecha 7 es mi inversión. No, pero el análisis va a ser en la octava novena de ese año. Profe, ojo, ojo, yo dije diciendo como el Vasco ahí requiere que lo analicen. El Vasco no quiere que lo analicen con el estilo de juego, él quiere que lo analicen con los resultados. Ya estaba cerca de la directiva y ahora con esto ya no quiere, ya le está echando a la gente encima. Ya no va a ser directivo.